con la novedad de que un miembro del team del team se cayó de una moto caso que es qué dijo la trompeta ya aprendiste por qué qué le manda decir a este vato regáñalo no se estén cayendo no se tiren asi o de boca que le mande asi a la gente tu? di la neta que lo anden preparando a su vida y que no se caigan ven andale no me muerdas tiraña vampirin ven subete ven subete vampirin que rollo mi gente como estan? bienvenidos a un nuevo video de su compa los pacuachillos ya mi gente que vengo puchando la moto ando ajustado bueno mi gente voy a apagar la moto aqui les voy a hacer un video pues con la novedad de que un miembro del team del team se cayo de una moto caso que es mi compa colabiche cayo de una moto venian de la escuela y un carro se les atraveso algo asi y se fueron para abajo bueno aqui en esta calle se les fueron para abajo y uno se cayo para un lado y el otro para el otro y venian dos un amiguito de el y la moto esta hecha garra mi gente ahorita les voy a mostrar para menos wiri wiri mas bla 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 menos bla bla perdon de este vamos a ir a enseñarles como esta el rollo y pues para decirles que anden con cuidado aunque ustedes anden bien muchas veces un carro o tal vez al revés una moto ande mal y ustedes anden bien y pues a mi mamá les van a dar alertas y con cuidado mi gente y pues ahi estamos pendientes les vamos a mostrar lo que anden haciendo lo que este haciendo mi compa colabiche ir para alla para su casa no le he avisado pero ahorita la voy a caer para alla hola bueno ahorita no estamos pendientes de este ahorita voy a ir para con mi compa cola hola hola maria mol que mosatas mol jejejeje bueno ahorita nos checamos mi gente vamos a ir para con mi compa cola que rio mi gente aqui vengo llegando y mi compa cuate dice que aborto la misión anda un mandado el viejo anda con mi papá es que en realidad no esta muy jodido si no 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 esta muy jodido pero si si se metimos chingazo no le puedo mostrar las fotos aqui ni los videos ni nada y porque si tomé videos y donde se estaba lavando estaba sangrando de aqui pero pues si hay para alla todo bien me toca ir a congoyetear comida ja porque me hablamos mi a par que fude a comer a donde ahh esta con los mariculos mi mamá ahhhh Ay bonito, se fueron a festejar al niño porque se cayó. Se cayó, dejaron a festejar que se cayó. Bueno, mi papá me dijo, güey, ahí estaban los moricos con mi mamá, fue por ahí. El año pasado saliendo a la prepa. Y me dijo, güey, este hermano se cayó y se fue un chingazo. No me terminó de decir, nomás me dijo una quebrona para cuando vine y chicoteaba a mi hermano. Y lo miré bien a gusto al viejo acostado y lo empecé a revisar. Nomás tenía la nariz un poquito hinchada y ya lo respondió. ¿Bien hinchada? Bien hinchada, güey. Sí, güey, parecía un pinche calabardo, güey. Y en vergazón de aquí él respondió. Pues, o sea, no tiene, no fue tanto, pues. Sí tiene responsivos, pero sí te ha marcado, pues. Y le dieron, pues, desinflamante y eso. Mira, vamos a enseñar la moto. Sácala para acá, para afuera. La va a sacar el compa Bombi, para que la miren. O sea, ya tengo el video ahí, más que ya le enderezó unas cosas ese día. Pero siempre fueron varias. O sea, fue algo, no sé, un descuido, pues. No fue algo que... Pero, pues, las caídas donde sea son... Miren, aquí está pelado, mira. Aquí está pelado machín. Mira, aquí con un pincel se hace. Esto se dobló, todavía no está muy derechado. ¿Ya la enderezaron ustedes, güey? Mi papá le enderezó ayer. Sí, ya está. Pero les voy a mostrar dónde está Chueca. No, no te da. No, no te da. Ahí debe. Dale, ahí, güey, porque estamos aquí. Tú ves, me da. ¡Guau! ¡Guau! Va a ir para allá. ¡Guau! 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 La base del foco este chingosa de Andrina. Esto. La bombilla enchuecó. A lo mejor se bien se salió poquito. Sí, por todo esto le peoré. Esta madre también, mire. Se quebró aquí el tablero. Mira, lo único bueno que quedó. Está más macizo que la chinga. Está más macizo que la virga. Ahí está, mi gente. Esta madre también se quebró. Y aquí yo creo que estas cosas de aquí pegó aquí. Sí, eso fue. Eso fue el pincel paso. Ahorita el rato que vuelve, compa, con la bici. Yo creo que van a voler hasta ahí en tarde, va. Hasta que salga tu mamá. Yo creo. Sí. Pero todavía lo usa. Todavía lo usa la perrona. Pero sí. Y los cuartitos. Sí, aquí está el chingazo. Mira, gente. Está abierto. Oye, qué hora es. Es que el foco está así, wey. Pero hay que sacarle la piedra. Quitarle de aquí abajo. Sacarle la piedra. Pero ahí poco a poco lo va a arreglar el viejo. A ver si le quedan ganas de andar en ella, va. No, pues. Tarde que temprano le iba a pasar algo. Sí. La neta. Sí, pero. Pero o sea. El rollo aquí, wey, no es ese. El detalle ahí es. De que, pues, tenemos que tener cuidado, pues. Y esa de cuenta andarle buscando. Porque, pues, andaba él y otro que hizo buenas tardes. Y se cayeron para un lado. Y, pues, ahí cuando lo miremos, él les va a contar. Ahorita, yo creo que mi compa Bombi va a ir a comer para allá, para con ellos. Y a ver qué show. ¿Qué crees? Que el cola se cayó a la moto. Si me dijeron, ayer en la noche lo vi. ¿Eh? Ayer en la noche lo vi. Sí. Pero está bien, pues. ¿Qué hay, wey? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se golpeó la cara. Ah. Sí, wey. ¿Quién te dijo? El... El que le mandaste tú por el balón. Mmm... El chiquitín. ¿Cómo se llama? El... El... Este... Tagón o algo así. Chabón. Chabón. Me dijo, el cola se accidentó ahí no bajaba. Y fue una moto, más que no miran nadie. No, fue así. Ahí lo arrepuntaban, pues, pues, ni siquiera. Digo, mi compa Güero. Ah, viejo. Y mi compa Sago. ¿Ah? Vamos a ver al compa Colovici. Colovici. A ver qué pasa. Colovici. El Colovici. Vamos a verlo. Fuga. Fuga. Buenas las motos, mi gente. ¿Qué? Están buscando el problema. No, pues, ni modo. Son cosas que pasan. ¿Qué, mi hijo? Mire. A ver, a ver. Pon la trompita. Ahí está el cachetín. Oye, chécate el ojo. Ay, marateado. Tenía que ser, wey. Ni modo. ¿Y qué? ¿Es cierto que te reinicio el window, dicen? No. ¿No te acuerdas cuando tomé el video? Yo no miré que tomara video. Mira. ¿Ahí tu teléfono? Mira. Te lo traigo asustado. ¿A ver tu teléfono? A ver. No, pero no tiene carga. Mira. ¿Qué tiene? Nomás fue que grabes un pedazo. Ah, bueno. Aquí donde mire el video. Dale, wey. Pon la cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está la moto. Qué chapo. No, no, no. Ah, aquí traigo la foto de la moto, ¿no? ¿Le tomaste la foto de la moto? Sí, le tomé video. No. Ah, mira. Te lo voy a enseñar, wey. ¿Cómo quedó? A ver. ¿Pues ya lo enderezaron, no? No. Sí. A ver. Así quedó el otro loco. No. El camarada de este. La camaradilla. No, ahorita es puro rafón. Bueno. Estaba chueca. No, ahí estaba chueca, ya. Ahí no la habíamos compuesto todavía. Era cuando tú estabas arriba de ella. ¿Y qué manda decir del acto que hiciste? No, hombre, que la cagué el macho. ¡Ey! 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 ¿Te dan ganas de subir otra vez a alguien atrás? No, sí. Pero repárame, no. Mira. Ahí tengo una cola. ¡Ey! ¿No te han echado las pomadas? Sí, ya. Aquí traía ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Ese es el loco. No, pero ya se me secó. Es el calamardo, güey. ¡Ey! ¡Ey! Tenías un narizón en la foto, güey. ¡Ah, güey! ¡Qué zarra me miraba! ¡Ja, ja, ja! Bueno, mi gente. ¿Viste? Aquí le voy a finalizar este video. Va a hacer un video corto, pero... Ahí está el viejo. La caída con la bici, bro. La caída. La caída con la bici. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni modo que hubiera salido bien. Ni modo que hubiera salido bien. Cuénteme que hubiera grabado todo. ¿Quieren, gente? Llegó este, güey. Dijo, este, güey. Está haciendo una broma. Sí, mona, sí. Por eso así. Y dice, me caí, me caí, me caí, me caí, dije. ¿Ahí la moto dónde lo tenía o qué? Allá, estaba tirada. ¿Eh, así, güey? Sí. No, y me dices de la mano así, güey. Y se me esperó la sangre. Sí, gente. Pues salió un chorrillo. Y... Empezaron a lavar. Pero se tapó así. Me caí. Pero... No seas mamón, es una broma, le dije. No, mentira. Un chorrón tenía. Para la verga. Va, que ni llore. No, pero sí venía bien asustado, güey. ¿Cómo no? Bien cagado sí venía. No, no vuelvas, no. Que cerquita de un diabetes y te estabas pegando ahí. Sí. ¿Ya caí el Humberto? Dije. Ah, sí. Llegué preguntando. Oye, ¿ya caí el Humberto? Aquí está. Es que me caí de la moto. Le dije. ¡Ah! Dijo este vato. Broma. No, le dije. ¡Chum! ¡Chum! Salió unos chorrillos de sangre. Y a las mar. Un chorrón de sangre. Un chorrón de sangre. Sí. Bueno, mi gente. Pues como les digo. Ahí les voy a dejar el video. Porque va a ser un video cortillo. Ni modo. La caída del Colaviche sale mal. ¿Sale mal, dice? La caída del Colaviche sale mal. O ni modo que salga bien, va. Pues sí. Pues mi gente. Aquí vamos a dejar. Aquí está mi compa Cola. Su primo. El compa Agüero. El compa Sama. Queríamos hacer otro tipo de video. Queríamos ir para allá. Para los cerritos. Para allá. Para la... Pregúntale qué aprendió. ¿Qué aprendiste? No repararla con gente atrás. Te la voy a reparar. Ponga de pendejo, mamá. ¿Por qué, güey? Ponga de pendejo. Ponga de pendejo. Porque repararla. Ella no subió. Ponga de pendejo. Dice que ahora te va a subir a ti. Dice. La voy a reparar. Y yo voy a reparar. Y la voy a reparar. Para caer arriba de la dentitiva. A ver. Dale. Ahí. Súbete en esta. Súbete en esta. Aquí atrás. Súbete. Súbete. Acá le quedó miren los muertos. ¿Tiene el cambio? No, no tiene. Dale, dale. ¿Qué le mandas decir a este vato, güey? Regañalo, güey. Mira. 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 ¿Qué pasó? No, lo dejo, lo dejo. ¿Qué? ¿Eh? No la puedo reparar. Me quedó miedo. ¡Para la pendejo! ¿Cómo la ves? ¿Eh? No, no, no. Bueno, mi gente. Aquí nos checamos. Ahí está mi compañero. Tiene un parón, va. ¿Qué nos pasamos? Ahí caerá. Bueno, mi gente. Ahí nos checamos. Sí, muchas gracias por el apoyo. Y si manejas moto, anden con cuidado. No se anden cayendo. No se tiran así. O de boca. O de boca. ¿Qué le manda así a la gente tú, güey? Di la neta. Que no lo anden preparando en la subida. Y que no se caigan. Y que no le peguen con la cara al piso, díle. Eso también. Porque sale sangre. Súbete, súbete. No, no, no. ¡Ven! ¡Ven! ¡No, me muerdas! ¡Miraña! ¡Vampirín! ¡Ven, súbete! ¡Ven, súbete! ¡Ven, súbete! ¡Ven, súbete! ¡Ven, súbete! No se mira, mi gente, pero todavía estoy curado. Bueno, creo. Entonces voy al pelo loco. Red, rudo, escuro, escuro, escuro. ¡Ey! ¡Para!